Finalmente, después de tres años, el momento llegó para nosotros a salir de Uruguay. No hay palabras para expresar como el cuanto disfruté mi tiempo aquí y también con mi hijo. Hemos disfrutado mucho. No tenía ni idea como Uruguay es una maravilla. Una de las cosas que noté cuando llegué en Uruguay es como los uruguayos pasan mucho tiempo afuera, haciendo ejercicio. Y para mí es una de las cosas que disfruté mucho. Muchas veces llegué a la oficina por esa rambla, corriendo en mi bicicleta. Fue algo divino. Y también yo podía pasar tiempo caminando con amigos. Yo empecé un nuevo deporte, lo de kitesurf aquí. Entonces podía disfrutar las playas. Entonces la vida afuera es algo muy notable de Uruguay. Gracias a ustedes recibí muchas recomendaciones para cosas que disfrutar en Uruguay. Cosas de gastronomía. Yo gracias a sus recomendaciones podía disfrutar viñedos, cerveza artesanal, las mejores parillas de Uruguay. Yo descubrí lugares en La Barra, en Manantiales, en Carmelo, en el interior, en Rivera, en Salto. Había muchos lugares, muchas recomendaciones excelentes. Gracias a ustedes. Tengo que admitir, yo descubrí las mejores hamburguesas del mundo aquí en Uruguay. Es tan mejor que los que en los Estados Unidos. Pero una cosa que voy a extrañar mucho son los chivitos. Solo unos meses después de llegar en Uruguay, llegó la pandemia. Y estoy muy contenta que tuve esos meses primeros para disfrutar Uruguay en la normalidad. Pero también estaba contenta de estar aquí en Uruguay mientras la pandemia estaba. Uruguay fue el lugar lo más seguro en todo el mundo. Estaba muy contenta de estar aquí y no puedo decir gracias suficientemente a los trabajadores de la salud de Uruguay. Ellos son miserables realmente. Pero ahora, mientras la vida está regresando a la normalidad en Uruguay, yo puedo disfrutar la ciudad otra vez. Yo puedo seguir mis caminatas aquí en la ciudad vieja. Y realmente vengo cada fin de semana aquí para disfrutar las antigüedades aquí y en la Feria de Trista Navaja. Me gusta mucho encontrar un tesoro en una manta en el piso. Es un momento increíble y he disfrutado mucho. Me recuerdo de las cosas sencillas en la vida. Y que las cosas sencillas en la vida son las más importantes. Puedo vivir en una ciudad de paz a Montevideo, siempre jugando. Tengo un grupo enorme de amigos que son divinos. Y la vida con una silla pegada así, un libro, un poco de aire fresco, hace todo mejor. Entonces, es una linda vida aquí en Montevideo. Ahora es el momento para cerrar este capítulo y tengo ganas de empezar el próximo capítulo en mi vida. Espero que el futuro me trae a más gente y lugares increíbles como descubriría en Uruguay. Este país siempre va a tener un lugar muy especial en mi corazón y estoy seguro que vamos a regresar muy pronto. Amigas, amigos, gracias y hasta cuando.